Me comenzaron a intimidar con un arma de fuego, me maniataron, me pusieron en el asiento de atrás en mi camioneta, viví las horas más amargas de mi vida. Me rompieron la camisa, me hincaron con un destornillador. ¿Qué les decían? Que me iban a matar si no colaboraba. Pudimos visualizar el momento exacto en que un grupo de personas abordan un vehículo tipo camioneta, logrando la aprehensión en hito flagrante de tres ciudadanos. Dos de ellos de nacional venezolana, un adolescente nacional ecuatoriano. Pensé que me iban a matar porque no sabía qué estaba pasando en ese momento. Gracias a Dios, la policía en su rápida intervención me pudo sacar de ahí.